En tu cara me suena ahí con lo malo, con tu amiga Cristina Pedroche, ¿cómo fue la experiencia? Muy buena y muy mala, muy mala, me explico, porque en los momentos previos y el día previo a la actuación estábamos, pero así, temblando y pensando dónde nos hemos metido, lo vamos a hacer fatal, nos van a dar palos por todos lados, sin embargo luego salimos, empezamos a disfrutarlo y fue maravilloso. Además el equipo de tu cara me suena es fantástico, te tratan súper bien y siempre es una experiencia que quieres repetir. Bueno, tú has seguido esta edición de Operación Triunfo, y ¿quiénes eran tus favoritos? Mis favoritos eran, va a ser un tópico, pero es que es la verdad, Amaya, Alfred y Aitana. ¿Quién destacarías de ellos como artistas? Ostras, Amaya yo creo que es la sensibilidad, la espontaneidad, la naturalidad. Alfred hace una música que a mí me gusta muchísimo, yo me compraría el disco de Alfred y me lo pondría en el coche porque es la música que suelo escuchar, y Aitana yo creo que tiene que crecer tanto, o sea, yo creo que Aitana su carrera va para muy largo porque es que lo hace todo, llega donde quiere, baila lo que quiere, vamos a oír hablar de Aitana. Bueno, Amaya y Alfred van a representar este año a España en Eurovisión con tu canción, ¿crees que este año tenemos más posibilidades que otros, quizás? No lo sé, yo a veces me han gustado canciones, he creído que quedaría bien y ha quedado fatal la canción, pero yo creo que no es lo importante, lo importante es que ellos lo disfruten, lo hagan lo mejor que puedan, que es muy bien, y ya está, y la puntuación, oye, pues es lo de menos. Ya para terminar, de series nacionales e internacionales, ¿cuáles son las que más sigues tú como espectadora? Pues ahora mismo estoy viendo The Good Doctor, que es una serie que me encanta, estoy bastante enganchada. ¡Gracias!